La Comisión de Mujeres y Diversidad La Compañera Diputada Mónica Macha Mónica, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Rosana Matarolo, Claudio del Río y Lina Espinosa en el programa Pateando Barrios te habla ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Mónica, me dijeron que están haciendo un trabajo en forma conjunta con la Comisión de Legislación Penal de la Cámara, ¿no es cierto? Sí, con Carolina Galliard, que es la Presidenta de la Legislación Penal, venimos ya hace varios encuentros, o sea, tuvimos el cuarto Vinculado a trabajar en todos los temas, todos los proyectos que tienen giro al legislativo Bueno, tuvimos un problema con la diputada Mónica Macha, que está con un acceso de todos Pero bueno, ahora vamos seguramente a reconectar con ella Realmente es interesante el tema porque estamos hablando del tema del trabajo que se está haciendo en la Cámara de Diputados Entre la Comisión que preside la Diputada Macha y la Comisión de Mujeres y Biodiversidad en la Cámara Y la Comisión de Legislación Penal de la Cámara Sí, estamos en contacto, otra vez recuperemos el contacto con la diputada Mónica, recuperaste el aliento Sí, tal, tal En este momento justamente el coronavirus te mira mal cuando uno tose, ¿viste? No, sí, exactamente, lo que pasa es que yo estoy limpiando y estoy con un faumerio y me estiré el humo Entonces, me sentía que la plaga ronda me picaba y yo no lo voy a poder hablar No, lo que les contaba es que hay muchos proyectos, cerca de entre 60 y 70 proyectos en legislación penal Y que están vinculadas a modificaciones de artículos del Código Penal con la intención de generar instancias más eficaces para las mujeres, lesbianas, travestis, trans, nominarias, intersex, que sufren violencias, y la verdad es que lo que vemos es que a veces se proponen modificaciones o endurecimiento de penas y la situación no se resuelve, digamos, y hasta a veces es la intención de que algo sea mejor para las mujeres que están siendo contraproducente. Por eso nos parece importante con Carolina poder trabajar de manera conjunta sobre esos proyectos y que los proyectos, una vez que salgan de legislación penal, ya tengan incluida la perspectiva de género. Entonces para eso estamos haciendo estos encuentros con la gran mayoría son abogadas o abogades, muchos que trabajan en distintos organismos del Estado, donde también dan una mirada sobre verdaderamente qué es lo que, desde su perspectiva, qué es lo que deberíamos hacer, qué es lo que está faltando, cuáles son las cosas que tal vez se piensan desde el poder legislativo y no son convenientes, desde una perspectiva como para poder tener un intercambio con quienes después tienen que aplicar las leyes que nosotras y nosotros vamos construyendo. Así que la verdad es un trabajo... Seguro, porque después nos encontramos en el ejercicio profesional que a veces, sí, es pero al remedio que la enfermedad, que muchas normas que tienen que ver con la ley de violencia de género terminan siendo perjudiciales para la mujer, ¿no? Porque terminan redundando el perjuicio de ella. Porque tiene que ver con la práctica de tribunales. O sea, después bajado a la práctica es complicado si no se hace de esta manera, de forma conjunta, la verdad que el trabajo es excelente. Ahora, ¿todo esto lo están haciendo vía Zoom? Sí, totalmente. Todo lo que estamos haciendo es vía Zoom, porque, bueno, por estas condiciones que implican la cuarentena y además, bueno, después de... Inclusive, si había alguna duda, bueno, con el contagio de algunos compañeros u otros diputados, también diputadas de otros bloques que están con COVID, más, digamos, avianzamos la estrategia del trabajo virtual. Seguro, seguro. Y también me contaron que había algo que tiene que ver con el tema de los medios y el feminismo, un proyecto de ley para que haya mayor representación o una justa representación de los medios. En eso también se está trabajando, ¿no es cierto? En eso se está trabajando, lo estamos trabajando... Hay varios proyectos. Hay uno de la senadora Norma Durango, que lo viene trabajando con periodistas argentinas. Hay otro de Gisela Marciota y está el que me toca encabezar a mí, que es con las compañías de la FEM. Y ahí lo que estamos laburando es en encuentros, o sea, el 27 de julio hacemos el tercer encuentro con personas que trabajan en los medios de comunicación, algunos medios privados, públicos, comunitarios, universitarios, con una perspectiva federal, porque estamos encontrándonos con compañeros y compañeras y compañeras de todo el país. Y entonces también esa distancia nos permite, como puede escuchar las realidades de cada lugar, ¿no? Y poder saber con más certeza qué es lo que está necesitando en otras provincias de la Argentina. Así que, con un proceso muy participativo, que yo entiendo que retoma dos de las tradiciones participativas de algunas de las más importantes de la Argentina, una es el feminismo, y la otra es la propia construcción de la ley de medios, que llevó 30 años, bueno, esperamos que esto no llueve tanto, pero digo, así en relación a la instancia participativa, así en la definición de poder incorporar esas voces. Y ahí también, digo, fundadas las identidades de género, ya nos parece acotado hablar en términos de paridad y cupo, travesti, trans, nos parece que tendríamos que ir hacia una forma que, por eso hablamos de representación justa, que tenga una representación de todos los géneros y salirnos del dinarismo mujer-varón, ¿no? Sino que podamos verdaderamente ampliar, digamos, ir en sintonía con nuestra ley de identidad de género, ¿no? Que todos los géneros tengan su nivel de participación en los medios y en todos los roles que significan un medio de comunicación, porque obviamente la perspectiva de cada uno y de cada une y de cada una da cuenta también del modo en que ve la realidad y el modo en que construye información. Mónica, sería muy importante en algún momento poder salir del cupo, ¿no? Que esto sea algo natural. Estamos pensando en una representación justa de todos los géneros. O sea, no hablar ni de paridad ni de equipo, pero tampoco decir no pasa nada. Sí necesitamos medidas de discriminación positivas, pero bueno, estamos buscando de qué forma, cómo sería ese cálculo. Y por lo menos hasta nuevo aviso, sí necesitamos de eso, porque si no, lo que sucede ahora es que está lleno de varones, y no hay otras voces ahí interviniendo en los medios de comunicación. Seguro, seguro. Y llama la atención cuando ves otras voces, como ese 5N, que hay una periodista trans, y que realmente termina llamando la atención antes de verlo como algo natural. Por eso hablo de que en algún momento no tengamos que recurrir al cupo, digamos, que lo podamos ver como algo normal. Claudio, el compañero Claudio, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mónica? Mirá, yo un poquito lo que quería ver, en el marco de lo que implica esta cuarentena, ¿cómo está, en términos de datos cuantitativos, el tema de la violencia de género? Lo que teníamos como datos así más ajustados es el aumento de llamados que hubo en la línea 144. No tengo los últimos datos, pero los que tenía a los poquitos meses de comenzar la cuarentena estaba vinculado a un 40% más de llamados. De esos llamados hay que ver cuáles son por violencia, situaciones de violencia, y cuáles son por otro tipo de consultas, que también las hay. Ahora, después, la evidencia, más allá de los datos, la evidencia por los llamados, o digamos por las intervenciones que nos tocan, o en la provincia de Buenos Aires, o en los municipios donde estamos gobernando, es que hay un aumento también de situaciones que no se desencadenan con la pandemia, sino que ya estaban, pero que esta situación de cuarentena los hace más cotidianos, más insoportables, de las personas todo el tiempo en su casa. Bueno, para todos es un desafío importante, y cuando hay situaciones de violencia de género, bueno, casi todavía más asuciante. Claro, es como que se puede visibilizar mucho más, y debe ser un tema muy complejo, como para abordar, porque esto nos tomó por sorpresa a todos, y es lo que nos preguntamos muchos, que difícil debe ser para muchas mujeres que se encuentran a veces impedidas de poder recurrir a determinadas situaciones por el marco de lo que es esta cuarentena. Debe ser un escenario bastante complejo, me imagino. Y después, por otro lado, sí, decime, Mónica. No, quiero decir que sí, que hay mujeres o distintas personas que se acercan a los espacios que trabajan en contra de violencia de género, pero sabemos de muchas que justamente uno de los indicadores de la violencia de género es el aislamiento y el encierro. Entonces, de mujeres que no sabemos cómo están, eso también es muy complicado, porque estamos hablando de las que podemos intervenir porque nos vienen a buscar o porque algún vecino o vecina nos llama y nos dice que está pasando esto. Pero sabemos de muchas que están en absoluto silencio y eso es lo más, y eso son las situaciones más graves. Claro, claro. Bueno, después, por otro lado, independientemente que yo, cuando me dirijo, me refiero al todos, todas y todes, pero hay mucha gente que reemplaza, ¿no?, el todas, todos por todes, ¿no? ¿Podrías explicarnos bien hacia dónde está dirigido cuando uno habla de todes? Cuando uno habla de todes está hablando de los géneros que están, digamos, todos los que generan es que la diversidad sexual las disidencias y que entonces estarían nombrados en el todes. Pero también yo creo que acá hay un tema generacional. Eso es, por ejemplo, para la gente de mi edad, más o menos que ya estamos con unos años bastantes así acumulados. Entonces, nos fue muy difícil incluir el todas. Hicimos mucho para que se incluyera el todas y nos cuesta soltarlo. Yo creo que hay algo de eso, por lo menos hablo de mi experiencia. Nos cuesta soltarlo, entonces está el todos, todas y todes. Para los de varones mujeres y el todes incluiría toda la población travesti, trans, todos esos otros géneros que también, que durante muchísimo tiempo estuvieron invisibilizados y sin nombrar. Para las generaciones más jóvenes el todes alcanza y está bien. O sea, es como el neutro y el que incluiría a todos los géneros. Esto es lo que creo yo. Tampoco es una definición. Me parece que va por ahí la cuestión. Así que yo imagino que a medida que las nuevas generaciones vayan tomando más lugares de decisión y demás, terminaremos hablando con el todo. Parece que es el término neutro y que incluye a todos los géneros. Bueno. Seguro, Monita. Una pregunta personal. ¿Cómo llevas la cuarentena teniendo que estar siempre, por lo menos de la cintura para arriba, presentable para aparecer en cámara? Y no, en general yo sí con mucho trabajo virtual, mucho. La verdad es que hay días que son dos o tres reuniones largas por comisiones, porque bueno, además de la comisión que he presido, también participo obviamente en otras. Y entonces hay días que son como estar todo el tiempo sentada en las referencias de la computadora y con un agotamiento peor que si estuviera Allende viniendo del Congreso. porque es eso, es estar todo el tiempo así pendiente, es una cosa detrás de otra, no hay horarios, porque terminamos el trabajo formal y después empieza, che, nos reunimos dos minutos y ya esos dos minutos se hace una hora de reuniones que no son públicas, pero digo que igualmente se hacen por Zoom. y sí, bueno, nada, yo con el tema de la ropa y eso en general no me hago mucho problema, sí con la cara trato de tapar las ojeras. Sí, sí, eso sí. Qué raro. O sea, por abajo podemos tomar la joguineta, pero arriba algo decente. No, no, en general no, no, yo, es que se yo, son mucho vestidito más artesanal, entonces como que da para estar en casa y ya también no pasa nada si sale en la tele o si sale en el Zoom. Pero la cara, sí, la cara hay que como que ponerme un poco de onda. De onda, sí, sí, mucho trabajo y muy estresante. Aparte es una situación delicada de la cuarentena también que estresa mucho, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Mónica, te agradecemos muchísimo. El trabajo en casa. ¿No? El trabajo en casa que es permanente, seguro, es el más estresante. Ah, acá, la compañera Vilma te quería hacer alguna pregunta. Sí, sí. Bueno, Mónica, lo que yo quiero es saludarte, imagina, saludarte y agradecerte de que hayas estado acá en nuestro programa y, bueno, siempre tan comprometida, tan sensible y quería agradecerte especialmente por tu saludo cuando te enteraste de que me había dado negativo el COVID-19 cuando me recuperé. Bueno, quería saludarte y agradecerte todo tu acompañamiento. Eso sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo. Igualmente. Mónica, te agradecemos mucho tu paso por Pateando Barrios y, bueno, pasó por nuestro programa Pateando Barrios la diputada nacional, Mónica Mach. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.